Despierta, fantasma de Esparta, pues aún no te ha llegado tu final. Para liberar a Kratos de su cautiverio de las furias, golpead el botón de like, suscribiros y activad la campanita del tártaro, para que el Espartano rompa sus cadenas y su pacto con Ares. Pues ni los dioses podrán evitar estos 30 detalles alucinantes de God of War Ascensio. Existe un mural que podremos encontrar en el capítulo 14 en una de las habitaciones de la cisterna, donde aparece retratado lo que podría ser el Olimpo en llamas, acompañado de un misterioso mensaje cifrado que cambiará dependiendo del idioma del juego. Si lo desciframos, esas letras componen las palabras Sol, Ave, Toro, León y Sol. Cada palabra se corresponde con cada uno de los sellos que hay en las cercanías. Si nos ponemos sobre cada uno de ellos y pulsamos R1 en orden, la pintura se transformará en otra y revelará el siguiente mensaje. Cuando la Tierra se detenga, comenzará el viaje. La solución a este enigma puede ser interpretada de muchas maneras, pero a la que muchos fans apuntaban en aquel momento es que esto era una pista sobre God of War 4, o al menos de la idea preconcebida que se tenía de él años antes de que se empezara a trabajar en el God of War de 2018. En el multijugador iba a aparecer una enorme tortuga marina gigante mitad dragón y cangrejo, que escupiría fuego, aunque finalmente fue descartada. Carcinos sería el nombre de dicha criatura mitológica, pues fue un enorme cangrejo que atacó a Hércules mientras éste luchaba contra la Hidra de Lerna, y que era, convirtió a su muerte en la constelación del signo zodiacal Cáncer. Si encontramos los 10 artefactos que hay repartidos por el juego y que podremos empezar a utilizar en una nueva partida, desbloquearemos un trofeo llamado No Drake, las manos quietas, lo cual es un guiño a modo de pequeña broma al mítico cazador de tesoros Nathan Drake, protagonista de la inolvidable saga de Uncharted, y que jamás podrá tener estas reliquias, dado que ahora las tiene Kratos. Los ojos de la verdad se llaman así porque vislumbraron la ambición de Ares y su plan secreto de conquistar el Olimpo. Pero lo cierto es que guardan relación directa con Aleceia, cuyos ojos fueron arrancados y escondidos como los ojos de la verdad. Y es que Aleceia significa en griego verdad, o lo que es verdadero. Dicho término fue acuñado por el filósofo Parménides en su poema sobre la naturaleza y que expuso que la verdad, aunque oculta, se hace evidente a sí misma. En God of War Ascension tenemos la oportunidad de ver una de las pocas veces en las que el espartano sonríe en la saga. Esto sucede cuando éste ve a su hija Calliope en una visión dialecto. Kratos dedica una sonrisa de añoranza a su hija, pese a que sabe que es una ilusión. Y es que éste solo ha llegado a sonreír en el primer God of War y en el último. Para acceder al templo de Delfos, Kratos debe montar a lomos de tres enormes serpientes pitón mecánicas, las cuales son una referencia al mito de Apolo y el gigantesco monstruo Pitón. Pitón era una gran serpiente hija de Gea, que vivía en una gruta cerca de Delfos y custodiaba el oráculo. Apolo mató a Pitón, pues fue el monstruo que era envió a perseguir día y noche a su madre, Leto, cuando ésta se enteró de que Zeus le había sido infiel y había dejado embarazada a Leto. Apolo creció y mató a la serpiente con su arco y flechas, haciéndose con el oráculo de Delfos y denominando a la sacerdotisa que allí había, Pitia, en honor a esta legendaria bestia. Conocemos muy bien al Minotauro en la saga, pero en el juego se tenía pensado incluir al Humanotauro, una criatura mucho más grande, como una simbiosis entre gigante, humano y Minotauro, que tenía una cabeza de toro en una de sus extremidades y cuernos que brotaban de su piel, pero finalmente no fue usado. Tras completar nuestro viaje en Pitón mecanizada, recibiremos el trofeo Serpientes en el tren, una referencia a la mítica película de Serpientes en el avión, donde los pasajeros de un vuelo eran atacados por serpientes asesinas que siembran el caos y el terror entre la tripulación. Daimon es la mascota de Tisífone y siempre la ayuda en batalla. Daimon la socorre cuando está aturdida y nunca la abandona. Es un animal volador con alas similar a las de un fénix. Sin embargo, según la mitología griega, los Daimones son espíritus o seres intermedios entre lo mortal y lo inmortal, que actúan como mensajeros entre los dioses del Olimpo y los hombres, también representaban estados o emociones. La pelea contra Castor y Pollux está plagada de referencias y curiosidades. Por ejemplo, que cuando les golpeamos, estos envejecen con cada golpe volviendo a su edad original. O que Pollux tiene mayor poder y control sobre el amuleto de Uloboros, llegando a controlar el cuerpo de su hermano mientras Castor está inconsciente. Otro detalle es que antes de matarlo, Castor dice Dando a entender que las furias les encargaron mantener prisionera a Aletheia y detener a Kratos. Esta pelea es también un homenaje a los primeros God of War, ya que sus diferentes fases recuerdan a algunos otros voces de la franquicia. Por ejemplo, cuando perseguimos a los gemelos es una persecución muy parecida a la de Kratos y Hermes en God of War 3. O cuando rompemos la plataforma a nuestra pelea con Hércules en el mismo juego. Al subirse a los pilares para combatir, la pelea se parece mucho a la que mantuvimos con Perséfone en Chains of Olympus. Y finalmente, cuando arrancamos a Pollux del cuerpo de su hermano, no podemos evitar recordar a cuando le arrancábamos las alas a Ícaro en God of War 2. La escena del comienzo del juego iba a incluir unas secuencias de Meguera torturando a Kratos, puesto que de las tres furias es la que más le odia por haberla cortado su brazo. En la mitología griega, Meguera es la de los celos o la que genera el odio, pues se encargaba de castigar a los que eran infieles a sus parejas. Por lo que no es de extrañar que de ella germinen parásitos e insectos como perfecta metáfora de los celos. Y es que de las tres furias del juego, Meguera es la que más se deja llevar por su odio hacia Kratos. Cuando por fin conseguimos el amuleto de Uróboros, no podemos rejuvenecer ni curar las heridas de Aleceia, ya que esta es inmune a sus efectos. Este amuleto parece compartir similitudes con el amuleto de los hados en God of War 2, ya que también permitía manipular el tiempo. Sin embargo, el Uróboros es un símbolo presente en muchas culturas y que en griego significa serpiente, puesto que aparece representado como una sierpe devorando su propia cola en huyéndose a sí misma. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungand creció tanto que pudo rodear el mundo y apresar su cola con los dientes, al igual que el Uróboros. Cuando aplastamos a Pollux, conseguiremos el trofeo Engendro, en inglés, Quaid, lo cual es una referencia a la película Total Recall, en la que un mutante tiene a un siamés que le crece en un costado y que habla con Douglas Quaid, que es Arnold Schwarzenegger, en esta cinta. ¿Qué quieres, Mr. Quaid? Disífone es conocida como la Furia Vengadora, encargada de castigar a los culpables de asesinato en la mitología griega, por lo que en el juego, de las tres, esta es la hermana que más se dedica a perseguir a Kratos y torturarle con engaños, pues este ha logrado matar a su hermana Megera. Cuando Kratos está a punto de matar a Megera, ésta se transforma en el oráculo del pueblo y le dice a Kratos. No estaban allí por casualidad, Kratos. Refiriéndose a su esposa e hija el día en que Kratos entró al templo y las mató, revelando, antes de morir, que fueron las Furias quienes llevaron a Calíope y Lysandra hasta allí por orden de Ares. Karybdis es la forma de bestia que toma a Lecto al final de God of War Ascension, y que originalmente Kratos iba a combatir al comienzo, y su nombre iba a ser Cryptus. Finalmente se optó por Karybdis, uno de los dos monstruos marinos de la Ilíada, en el que Ulises debía cruzar un estrecho que obligaba a cada barco a navegar cerca de uno u otro monstruo. De hecho, donde Kratos pelea es muy parecido al mito original, pues se decía que las olas de Karybdis hundían y arrastraban los barcos hacia el fondo del mar, en un vórtice de tempestad y muerte. A la criatura Ascilla tuvimos el placer de conocerla en God of War Ghost of Esparta, y os contaremos más cosas sobre ellas en su respectivo vídeo. Los cofres ocultos son conocidos por todos en la franquicia, pero siempre en cada entrega hay un par de cofres ultra secretos que se les escapan a los mortales. Como este en el capítulo 11, escondido tras una falsa pared que debemos derribar, este que aparece tras una puerta al accionar el siguiente mecanismo, e incluso algunos escondidos en calles y callejones que parecían inaccesibles. Egeón, el hecatónquiro del juego, es uno de los principales hecatónquiros de la mitología, hijo de Gea y Urano. Los hecatónquiros son gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, aunque a Egeón se le conocía también como Briario, el fuerte, y es uno de los hecatónquiros más importantes de la titanomaquia, junto a sus hermanos Coto y Giges, por su fidelidad a Zeus. Otro hecho bastante curioso es que las furias en ocasiones llaman a Kratos el marcado o el mestizo, revelando que conocen toda la verdad sobre el espartano. Por un lado, que es el guerrero marcado de la profecía que traería la destrucción del Olimpo, y por otro, que es un mestizo, es decir, que es hijo de una mortal y de Zeus. Aunque de esto Kratos no se da cuenta. Polifemo es uno de los voces del multijugador, y el cíclope más grande al que nos enfrentamos en toda la saga. No es para menos, ya que Polifemo era el más grande de su especie. Y es en la Ilíada, donde Ulises y sus hombres le clavaron una lanza en el ojo mientras dormía. Es por ello que en el juego, para acabar con él, le herimos gravemente en el ojo. Aunque esto no debería matarlo, sino dejarlo ciego como en el mito. From Ashes iba a ser el título que originalmente iba a tener God of War Ascension. De hecho, hasta el trailer live-action que se realizó se llamaba From Ashes, y que se alzaría como la primera aventura del espartano, con el sobrenombre de Fantasma de Esparta, tras ser maldecido a llevar las cenizas de su esposa e hija adheridas a su piel. Pero la tercera entrega de Mass Effect se adelantó a los planes de Santa Mónica, con un DLC también llamado From Ashes. Por lo que se decidió finalmente cambiar el nombre a God of War Ascension. El vial de Circe es uno de los artefactos del juego más curioso, dado que lo encontramos en Crisa, ciudad en la que la propia Circe envenenaba el agua en Rise of the Warrior. Pero el verdadero vial de Circe es aquel en el que ésta vertía una poción capaz de convertir a los hombres en animales cuando éstos la ingerían, y los tocaba con su callado mágico. En la Odisea, ésta convertía a la tripulación de Ulises en cerdos al verter el contenido de este vial sobre un enorme banquete, aunque Ulises logra devolverlos a la normalidad eludiendo los engaños de la hechicera. La pluma de Prometeo es uno de los ataques más míticos de la saga. Consiste en pulsar cuadrado dos veces y triángulo, pero en God of War Ascension se incorporó la capacidad de poder imbuir a las espadas del caos con diferentes elementos. Si usamos la pluma de Prometeo combinada con el fuego de Ares, tras el impacto brotarán llamas del suelo. Con el hielo de Poseidón aparecerán grandes lanzas de hielo que atraviesan a los enemigos. Con el rayo de Zeus, un enorme rayo golpeará el suelo. Y con el alma de Hades, unas enormes manos emergerán de la tierra y aplastarán a nuestros enemigos. En God of War I nos enfrentábamos a Medusa, en la segunda entrega a Euryale, su hermana. Y en Ascension, en el modo multijugador, a Steno, la tercera de las Gorgonas. Las Gorgonas son las hijas de las deidades marinas Forcis y Ceto. Steno era conocida por ser la más agresiva de las tres hermanas, y la que mayor fuerza física y psíquica poseía, por lo que su mayor habilidad era manipular por medio de sus poderes a los hombres. El nivel de detalle es tan elevado que hasta los enemigos y el propio Kratos se reflejan en tiempo real en los suelos de mármol pulido del Templo de Delfos. Incluso hasta los botones de acciones, como R1, aparecen reflejados en el suelo. Los gigantes originalmente iban a aparecer en el juego. Unos enemigos titánicos con pétreas armaduras y enormes lanzas a medida, que en principio iban a contar con hasta tres fases o tipos de gigante. El vivo con una armadura completa que le cubría la cara, el no muerto, y otro tipo de gigante no muerto imbuido con magia de algún tipo, que prometía ponernos las cosas bastante difíciles. Los hiperbóreos eran, según la mitología griega, los gigantes que vivían más allá de la región de Bóreas, en las regiones más frías de la Tierra, coincidiendo con los mitos nórdicos. Los tesoros perdidos que Orkos entrega a Kratos poseen el símbolo de la Omega, del alfabeto griego que representa el final. Ambos tesoros hicieron su aparición en el tráiler live action From Ashes, que fue lanzado durante la Super Bowl de 2013. La idea de un cíclope con cuernos ya se quería incorporar en Chains of Olympus, y para Ascension se realizaron varios diseños e incluso modelos de personajes 3D de este mismo tipo de cíclope, pero de nuevo fue desechado. Al igual que el sátiro con corneta y similares, como el bruto sátiro o el capitán sátiro que nunca llegaron a ver la luz en el juego. A Lekto, la última de las furias, era la implacable, y la encargada de condenar los delitos morales como la cólera, la ira, la soberbia, y su cometido era hacer enloquecer hasta morir a sus víctimas, haciéndoles ver todo aquello que nunca podrán conseguir. En el caso de Kratos, a su mujer y a su hija, asesinadas por él mismo. Llevo demasiado tiempo lejos de aquí. Ascension es uno de los juegos más distintos del resto de entregas por los siguientes motivos. No tiene minijuegos eróticos, aunque sí que contiene desnudos, y es uno de los pocos juegos de la saga en los que Kratos no recibe la ayuda de Atenea, ni esta aparece de ninguna forma. Además, es el único juego de la franquicia en el que en el menú de inicio no aparece el rostro de Kratos y podemos elegir los capítulos del juego. Esta entrega también elimina algunas costumbres míticas de la saga, como los puntos de guardado, sustituidos ahora por el guardado automático. Y junto con God of War Betrayal, son los dos únicos juegos de la saga God of War, cuyo boss final no es un dios, dado que en Betrayal nos enfrentamos a Cérix, hijo de Hermes y semidios, y en Ascension a Alecto, una de las furias con la forma de Caryptis. ¡Muerte no te liberará de esta locura! Lo has hecho muy bien Espartano, has acabado con las terribles furias, pero para romper definitivamente tu pacto con Ares, debes darle a like, suscribirte y activar la campanita de la penitencia para matar a orcos, quedando así liberado, aunque jamás lograrás librarte de ti mismo. Libre de la locura de las furias, pero aún torturado por la verdad de su pasado, Kratos nos dejó el único hogar que había conocido, y se dispuso a inventar todos sus errores.